¡Suscríbete al canal! El desafío de hierro y heroico Perdón, heroico y hierro, sí ¿Con algún héroe nuevo? Bueno, nuevo No tenemos nuevos, porque a veces no los desbloqueamos En el nivel 15, junto a todos los demás, ¿no? O sea, todos los que faltan se desbloquean Al 15 Se me falta un poquillo, ¿eh? Podríamos coger a Eridan Y subirlo de nivel en un desafío, pero Es que en los desafíos No se gana casi nada de experiencia, ¿eh? En los desafíos no se gana Casi nada de experiencia, voy a coger a Rexon Yo creo, Rexon me flipa un montón, ¿eh? Rob LeBrau, Rob LeBrau me gustó bastante Eh... Razzirax, me habéis dicho que la ultimate Se puede utilizar Eh... para poner a los enemigos en contra De algún boss o algo así, eso puede estar bien ¿Sabes? También porque se debilitan los... al transformarse Son más fáciles de matar y tal O sea, no es mala ultimate ¡Ay! Ocho enemigos de trapo por 10 segundos, ¿eh? Este mola Este mola, esta habilidad ha molado bastante Eh... un objeto aleatorio y lo arroja Los conejetes Está guay esto también, ¿eh? Este personaje mola, ¿eh? O sea, ese personaje mola Voy a jugar con Rexon Me apetece, me apetece jugar con Rexon Desafío de hierro, a ver qué tal Mejoras de nivel 3 ¡Ay! Espérate, 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 espérate Que no puse las mejoras Así mismo Venga, va Desafío de hierro Aquí la cosa se complica, que sí Aquí se complica Aquí teníamos masticador Saqueador incendiario Hienas Hienas Eh... Princesa de mis sueños Debe estar Mola Eh... ¿Cómo defiendo esto? Un círculo de piedras Pero tenemos mejorada... Espérate ¿Tenemos la evolución de esto? No me acuerdo, ¿eh? No construí una barraca aquí A nivel 2 Y aquí ponemos Vale, no sé si le he liado, ¿eh? Igual he liado Corre en tubo en el sprint Como la Rexon Es lo que mete, chaval Es que es una locura Lo que mete el cabronazo ese Mejoremos esto ¿Qué viene por aquí? Hostigadores Loco Masticadores Saqueador Vale, next Los hostigadores Son Un puto asco Esos cabrones Toma Toma Eh... Vale, ojo Lo bueno es que me ayudan desde arriba Me ayuda Aleria Todo lo que mete Rexon, tío Vale, caña ahí Vale, sí, puedo mejorar Venga, iros a la mierda Princesa de mis sueños Se ve tan mona ¿Rexon podrá matar a Estel solo? Uy, que venía por ahí He llamado a la siguiente oleada Y no vi lo que venía, chaval Uh, lo he matado Ah, vale Los peritos Nos, coño ¿Esto dónde bombardeaba? Ah, bombardeaba aquí Ah, pues nice El Rexon es un pro, eh Sí, tengo la evolución de esto Eh... Hostigador Hostigador Hienas Etín Pua, el Tín le va a meter esto en la carita, eh Vale Ya está Ja, 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 ja Bastante easy, ¿no? Bastante fácil Hostia, lo que mete a Aleria, hola Y eso que tienen armadura de... Armadura física Le ha quitado la mitad de la vida, ¿no? Vamos a ponerlo de evitar daño Hostigador Hostigador Bueno, aquí una mejora de magia Cuidado, eh Porque no tengo... No tengo hora para atacar No tengo hechizos Vale, me los hago, me los hago Eh, pues bastante fácil, ¿no? ¿Ya está? ¿Ya está? Tú, aquí tienen la hiena No me había dado cuenta Aquí tienen la hiena ¿Lo veis aquí arriba? Qué fácil Este mapa Vale, pues hierro Ahora Tienen aquí a la hiena atrapada No me había dado cuenta Mírala Bueno, supongo que es la hiena, ¿no? A ver, ¿qué viene por aquí? Vienen hienas Masticadores Saqueadores E incendiarios Y por aquí vienen saqueadores E incendiarios Vale Pues hay que parar esas hienas ¿Qué tenemos? Magos Hidrías de las piedras ¿Qué vienen por aquí? Saqueadores E incendiarios El saqueador es el normal, ¿no? Y el incendiario es el que ataca a distancia Vale, pues vamos a poner aquí esto Voy a concentrar mis defensas por aquí, ¿eh? Princesa de mis sueños Se ve tan mola Encárgate Es un crack, es un crack Vale, sencillo Hostia, ¿o esta gente? Hostia, vienen como que muchos, ¿no? Hostia, que no doy abasto, chaval Son demasiados Vale, necesito otro campeón No, no, no Me hace falta otro campeón, ¿eh? Bueno, espérate, espérate Espérate, ¿eh? Espérate Ahí tiene los hipogrifos Hostia Podría haber resuelto esto antes ¡Coño lo que viene por ahí! ¿Hola? Y no tengo rayos, tú Ni hipogrifos tampoco Voy a matar a uno Hostia, pues si puedo sobrevivir Creo que son 15 segundos Les meto un rayo y gano, ¿eh? Vale, gané No sé cómo he sobrevivido a esto, tú Dios Buena seguridad porque soy un pro Vale, a ver Mejoramos esto, 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 esto Esto, 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 esto y esto Y... Las torres de magos me flipan Pero también me molan mucho estos, tío Es que esto es en triple daño, ¿no? ¿Cuál es el que sea triple daño? Esto es lo de teleport Triple daño, ¿sabes? Es que es una locura eso Vale, vamos así Pues hemos completado ya Tres estrellas Toda la zona esta, tío Toda, entera Y... Vamos a seguir Con la historia Let's go Pero, espérate ¿Con qué campeón voy? Es que, bueno Igual sigo con Rexon, ¿eh? Rexon me flipa Lo que pasa es que a Rexon Tendría que darle esto Para bajarlo a 50 segundos Estas dos habilidades son muy pro, tío Voy por él esta Y otra esta Va así con Rexon Rexon no tiene bloqueo O sea, no invoca Pero bueno No deja de sorprendernos La profundidad que alcanza La maldad que enfrentamos No es otra que Maktans Una de las reinas arañas ancestrales General Los exploradores que enviaste Siguieron el rastro de Malicia Y Maktans Huyeron a las ruinas flotantes De la primera ciudad De donde previene nuestra raza Y donde ningún elfo Puesto pie en siglos Un ejército crepuscular inmenso Nos espera allí No hay tiempo de descansar Es posible que la propia diosa Elinie Esté en peligro Vámonos Qué bonito Los elfos siguieron a Malicia Las ruinas antiguas De la primera ciudad élfica Me vengaré Silencio, queridos Vamos Atrapémosla Ahora Es una trampa Muchachos Tenemos compañía No me digas Este es ahora Nuestro santuario oscuro ¿Este quién es? Uh ¿Qué son estas torrecitas? Vale, a ver Easter eggs Easter eggs Easter eggs Gente, Easter eggs Logros Trofeos Algo ¡Ey! Un mono Se cae Entretenga Al lemur gracioso Entretenga al lemur gracioso ¿Qué harán estas torrecillas? Vale, ¿qué viene por aquí? Hostigador y flagelador Vale, parece que no hay nada más ¿No? Pajaritos ¿Me pintaron pajaritos en el...? Vale, espérate ¿Dónde defendemos? Es que seguro que estos son algún tipo de teleport, ¿no? De aquí saltan aquí De aquí saltan aquí seguro Algo, no sé Es que no sé dónde defender, ¿eh? No sé si defender adelantado Un poco atrás ¿Puedo poner un círculo de piedras aquí? Vale, dirá la pena un círculo de piedras aquí Vale Y... Hostigador, flagelador Pues yo creo que hay magia Vale, voy a guardar un poco de oro Porque tengo que defender atrás, ¿vale? A ver, ¿qué es con lo que tengo que defenderme atrás? Son hostigadores Y las flageladoras Las flageladoras rompían las torres, ¿no? O sea, las rompían Las... Inutilizaban, era, ¿no? Bueno, asquerosa Consejo Piedra del hechicero Cuando se activan Las piedras del hechicero Lanzan efectos mágicos aleatorios Que afectan a los enemigos O a los aliados cercanos Vale Tiene que guardar un poco de oro, tío 50 segundos para esa habilidad Que guanchoteo a un enemigo Me parece muy buena Vale, ¿quién es por aquí? Navajalí Navajabalí, perdón Navajabalí Espadarañas Hostia, ¿me han matado a Rexon ya? ¿The fuck, gente? ¿Dónde van? Lo sabía Sabía que había una especie de teleport, ¿eh? Navajabalí Estos cerdos salvajes Tienen temperamentos terribles Y disfrutan de quemar y cargar Contra quien se ponga en su camino Armadura media Daño de bonificación Al sufrir daño Y carga abrasadora ¿Cuántas veces? 1500 de vida Con el buen teleport Loco Que se pueden meter todos ahí Mis tropas también Hostias Que duro ¿Y eso? ¿Qué ha sido eso? Un boost Vale, flagelador Padarañas Ok Madre, tío Vale, que la transformo Voy a transformar en esta, yo creo, ¿eh? Sí, le he sido un enemigo Bloquea habilidades Ok, perfecto Eso es lo que yo quería No sé si me lo podré pasar Con Rexon, ¿eh? Lo digo en serio Navajabalí Navajabalí Flageladoras Este teleport aquí atrás, tío Me toca un poco la polla, ¿eh? Adelantado Adelantado Voy a guanchotar alguno Ah, este que venía atrás Defensores del bosque O ponemos salón de los Cantaspas Es que los Cantaspas me gustan más que los del bosque Aunque los del bosque no molan O sea, molan bastante Porque tienen las enreaderas Con las enreaderas defienden que te cagas Quiero esto, ¿eh? Quiero arquear los brazos Así que no sé qué hacer Vale, muerto Ready to kill No, 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 no Tengo que mejorar a este, ¿eh? Para poner un Ent Yo creo O la otra torre ¿Qué hacía la otra torre? Tío, en este juego tengo un problema Y es que no me acuerdo Qué hacen las torres, ¿eh? ¿En serio? Os juro que no me acuerdo Qué hacen las torres, tío Hostigador Hostigador Invocador Los invocadores son nuevos, ¿verdad? Sí Invocador crepuscular Hechiceras Consagradas a la diosa araña Perdón Hechiceras consagradas a la diosa araña Son tan veneradas como temidas Gran resistencia a la magia Sana a sus aliados Silencia torres Guarra Joder, si te silencio yo a ti, ¿qué? Ah, la muerta Si te silencio yo a ti, ¿qué pasa? Crack Vale, sí estamos defendiendo guay, ¿eh? Disparo mortal aquí ¿Cuánta vida tienen? 700 Ah, no, tampoco tienen tanto Resistencia alta a la magia Tío, esta... Esta torre no me gusta, ¿eh? Hostia, me matan a Rexon, chaval Espada araña, espada araña Eh, por alguna parte viene alguna oleada, ¿eh? Que no me espero Por algún lado viene alguna oleada que no me espero Os lo garantizo Voy a poner esto Voy a poner esto que es daño de área Se me escapan tú Mira Lo sabía Son una mano aquí atrás Bueno Tiramos un rayo y ya está ¿Esto qué era? A lo de marcarles, ¿no? Aquí creo que voy a poner a guardar los defensores del bosque ¿Vale? Para poner enredaderas, yo creo Porque vienen muchas oleadas por aquí Hay que parar en los pies A estas arañas de aquí, ¿eh? Sí Defensor de la naturaleza Y los voy a poner más adelantaditos Aquí Silencio, tu silencio Tengo que mejorar esto Voy a matar a una de ellas Toma, reventada, ¿eh? Lo ha hecho explotar Venga, rexon Márcatelo Que le mete, que le mete Espadaraña, flagelador Espadaraña, flagelador Obstigador, invocador Vale, un momento Que no hay prisa, ¿eh? Está silenciada, ¿no? Ok ¡Vaya headshot se ha comido esa! Toma Vale, poner raíces Raíces aquí Lo de explotar aquí Voy a mejorar esto un poco Y aquí pondré daño de área, ¿vale? Están los arqueros Y quiero mejorarles también La lanza Ahí está la lanza Vale, vamos bien Vale, eso le da un boost 10 a 19 18 a 34 Le dio, ¿eh? Vale, va súper bien, gente Va muy bien esto Vamos a ponerlo de curarse Vamos a mejorar aún más la lanza Mete muchísimo la lanza, ¿eh? One-shotea Si pones bloqueo delante Y que se queden tirando lanzas One-shotean Pero rapidísimo Es un dios Incoming Incoming Que buena, tío Es la... El relámpago, en serio, ¿eh? Estoy a mejorar a estos, coño No los he mejorado Hostigador Flagelador Hostigador Bueno, por algún lado vienen más tochos, ¿eh? Vale, tengo que mejorar a estos Neh Voy a ponerlo de silenciar a este también Está ganando un montón de experiencia el Rexon ¡Dios! ¡Cuántos fantasmas, tío! Matarla ahora que está silenciada Nice Espadraña Flagelador Espadraña Flagelador Igual me hace falta defensa por aquí también, ¿eh? Daño de área Venga, chavales Marcaros, lo coño Oye, me matan a Rexon, chaval Me voy a matar a uno de ellos What? Bueno, pero esto no evita a Kemi Eso es No evitan que tiran Que tiran las magias ellos Vale, la explosión de nivel 2 Más explosión Es buenísima, ¿eh? La explosión Hace un montón de daño Navajalí Tienen cuatro navajalís por aquí Navajalís El primero han guanchoteado Y vamos a mejorarlos a tope Y voy a mejorar esto también Como me ha reventado ¿No me ha dado oro por explotar? Puede ser Sí, no Debe lo hecho el Rexon Invocador, vengador Vengador, invocador ¿Cuál es el vengador? Golem crepuscular ¿Qué cojones es eso? Bueno, me empaque igual Lo voy a guanchotear con esto No te voy a engañar Me va a matar A este, tú Ah, sí, sí Da muy poquito oro Voy a guanchotear al golem, ¿eh? ¿Qué rango tiene esto? Para construir una aquí La han hecho reventar Toma, headshot Me encanta el headshot, tío Espérate, esta llegará No llegan ninguna de las dos, ¿verdad? Ya probaremos Voy a esperar Voy a guardarme esto para el golem Ah, mira, si llegan What? ¿Qué rango tan brutal? Qué rango tan brutal Vale, maravilloso Pues el apoyo de esta torre Aquí va a ser Dios Explícaselo, explícaselo Ahí está el golem Golem crepuscular Rocas animadas Por un sortilegio poderoso Obligadas a pelear Con una fuerza impresionante Muy resistente Ataque daño de área Se ralentiza cuando sufre daño ¿Dónde está? Que se lo explico Ahí está ¿Cuánta vida tiene? 4.500 Sería una pena Que alguien te guanchoteara, ¿no? Qué bruta es esta habilidad Tú, cada 50 segundos Es muy heavy, ¿eh? Explícale, explícale, explícale Pum, 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 pum Ah, ¿estás la última oleada ya? Oh, me lo estaba pasando muy bien En este mapa, tío Ha sido la última oleada Me lo estaba pasando muy bien Me ha gustado mucho Y el Rexon subió dos niveles Subió dos niveles Le voy a darle este Que es la hostia Y el ataque también Y le voy a dar Cuando derrotan Se cura O le aumenta la vida Mmm Aumentar la vida, yo creo Así cuando vuelva a subir de nivel Le doy a este que falta Es Dios el Rexon, tío Vale Mejora las habilidades especiales De todos los arqueros Y esto que era Los ataques de los arqueros Tiene una probabilidad De provocar un sangrado Vale, pues voy a hacer una cosa Eh, restaurar Esto, 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 esto Esto, 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 esto Esto, 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 esto Esto, 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 esto Y esto Tenemos todo Todo prácticamente lo que utilizamos Lo que más utilizamos Que es esto Y esto Y las habilidades, por supuesto Eh, sigo con la historia, gente Una 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 Un nivel más No me salió la palabra Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez, once, doce Trece O sea, queda este Otro Por aquí, yo que sé Y otro aquí Puede ser O sea, ya está Quedan tres Para los quince Los quince de la historia principal, ¿no? Y luego vendrán los de élite Y esas cosas Que supongo que será por aquí Por aquí Y no sé dónde más Nivel de mejora Cinco Con héroes Puede serme esto, eh Puede serme hierro Hierro y Y lo otro aquí Espadraña, espadraña Vale, como habíamos defendido Esto, me habíamos puesto una barraca Esta era la barraca, ¿verdad? ¿Tiene barraca aquí? No, barraca aquí Y magos aquí Sí, esto era arc Esto era esto Esto era mago Y esto era barraca Aquí también teníamos esto Aquí tenía Glorita el cazador Y aquí tenía una barraca, ¿no? ¿Esto era una barraca? ¿O era esta la barraca? No, esta no era Esto eran dos arqueros Esto era barraca Que lo tenía puesto aquí en la mitad Vale Ya veremos cómo vamos necesitando esto Tío, el rexón es Estabilidad, Jesucristo O sea, le metí al golem O sea, le guanchoteé al golem O sea, ni No sé qué hacía al golem Me dio igual Nos dio exactamente igual El puto golem Vamos a pasarnos a este desafío De una vez Calma, eh Calma, eh Se ha acabado una Vale, rexón Aquí arriba Joder, cómo atacan los cabrones a distancia Uf, aquí me va a hacer falta Meter esto por aquí El rexón aguanta Y por aquí abajo yo creo que aguanta, ¿en verdad? Uf, qué paliza están dando a rexón Vale, cuírate un poco Vuelve a la pelea, crack Joder, chaval La que me dan Vale, aquí tenía Estos Que molan mucho Hosticador, invocador Espada araña Vengador Ok Ayuda por aquí anda No, no, no Voy a poner esto Los magos indomables No, a las putas arañas Que ricos esos relámpagos, papi Defensores del bosque No, jabalí Vengador Hosticador Invocador Vale A navajabalí Ya sabéis, ¿no? Son duros esos tíos Y todo esto Silenciaban torres, ¿no? O algo de eso Vale, ahí sí Esa se muere Disparo crítico A ver si podemos guanchutear navajabalís Sin preocuparnos Y quiero poner magos indomables Y aquí tenía yo Creo que tenía aquí una glorieta del cazador ¿Puede ser? O tenía un Estrado místico No me acuerdo ya Otro jabalí Otro jabalí Seis jabalíes, ¿eh? Por abajo No, siete jabalíes Y espada araña por ahí Joder lo que... Joder Vale, el primero Hay que matar al primero Para que se empiece a recargar Si lo dejas para el final No tiene mucho sentido, ¿no? Venga, más probabilidades de one-shots Es que si Si one-shotea esto Lo que me libro por aquí Es súper fácil Si mi torre guanchotea Se me facilita muchísimo por ahí ¿Ves? Guanchoteada Se me facilita mucho el trabajo, tío Si la torre está guanchotea No escapen, ¿eh? Vale, buena probabilidad Y ponemos también más daño Rastigador, flasalador, invocador Vale, última oleada A ver cómo nos las apañamos No pone esta Hace más daño, ¿eh? Que estos no tienen resistencia mágica Y creo que hacen más daño Es mucho mejor Esto mejor Creo que es mucho mejor esto No tienen resistencia mágica Ah, estos sí tienen Bueno, los brujos sí que tienen O sea, los hechiceros y cosas así sí que tienen Pero los tontos estos no tienen resistencia mágica Te los bajas rápido, ¿eh? Voy a darle esto, creo Eso tiene el arcano Se can destroy Igual tuve que haber tirado el rayo aquí, ¿no? Igual ha sido más óptimo el rayo ahí, tío Hostias Sí, he jugado mal el rayo, ¿eh? Bueno, no importa Voy a one-shotear una de estas Vale, una menos Vale, si sobrevivo el tiempo suficiente Meto un rayo y se acabó la pelea Hostias Mierda, me matan a Rexon, tío Cuidado, ¿eh? Mira, Rexon, explícaselo Vale, esta hemos ganado Mira, ejecuta el pingao este Y esta hemos ganado Buena, people Ha estado al límite, ¿eh? He jugado mal el rayo Y por eso casi pierdo Por eso casi pierdo, ¿eh? Por jugar mal el rayo, tío Vale Perfecto Pues me queda Ese tiene un subido de nivel, vale Me da un punto a esto El desafío de hierro Solo con arcos y barracas Y por aquí me vienen Hosticadores, flasheradores, espadarañas e invocador Por aquí espadaraña Navajabalí Espadaraña Golem Y navajabalí Bueno, tengo lo de one-shotear ¿Cómo hacemos esto? Barraca 100% Esta barraca no va a ir a de nada Arco y arco Esto es seguro Pero vamos, seguro Y al menos de nivel 2 cada una Y por este lado Lo mismo, ¿eh? Hostigador, flasherador Espadaraña e invocador El hostigador El flasherador Voy a poner la barraca aquí atrás, ¿eh? Aunque el problema es que si deciden Tomar este camino hacia abajo Me la pueden liar muchísimo, tío No se puede poner otra barraca Vale, voy a tener esta barraca Por si deciden ir hacia abajo La muevo hacia aquí, ¿vale? Vale Vale, no sé si es la mejor defensa del mundo Pero vamos a intentarlo de esta manera Un montón de vida, ¿no? Las arañas esas Explíquese los cracks Es que los cabrones deciden atacar a distancia, ¿sabes? Putos hostigadores estos ¿Ves? Este es el problema Si van hacia abajo, tío Si deciden ir hacia abajo Me la lían muchísimo Eh... Pongo dorados Aquí arriba O guanchotear O pongo más daño de área ¿Esto es daño mágico? Flechas mágicas, sí Mágico mejor Hola ¿Y todas estas que se están escapando aquí? Hola, hola, hola Que se está escapando mucha gente ¿Por qué se escapan? ¡Dios mío! ¡No! ¡Se escapa ese! Ah, necesito bloqueos, creo, ¿eh? Lo que necesito es parar ya Pasando, gente Ya lo haré más adelante No pasa nada Uff Creo que me hace falta un personaje con bloqueo, ¿eh? Porque el Raxon está muy bien El Raxon está muy bien Por esta habilidad Para guanchotear al golem Pero el golem es lo último Y creo que ya cuando te venga el golem Estás tan fuerte Que le puedes guanchotear con una torre de arqueros ¿Sabes? Así que igual lo que me hace falta ahí es un bloqueo Y bloquear decentemente Porque el problema es ese El problema es que si se desvían hacia abajo Los elfos Los hostigadores Te entran por el portal y te la lian Porque a ver, puedes defender atrás Pero atrás no hay tantas defensas No hay tantos puntos de torres Para defender como por delante Vale, ya veré qué hacemos En fin, ha estado guapo Mañana seguimos con otro episodio De la historia, ¿vale? Vamos a hacerlo así Un episodio de desafíos O sea, me refiero Desafíos e historia Desafíos e historia Desafíos e historia Creo que va a ser lo mejor, ¿no? Así alargamos un poquito más la serie Que está gustando Que flipas Y ya veremos cómo hacemos con el Vengeance Que ya sabéis que es de móviles A ver si me puedo buscar un emulador de PC Para jugarlo aquí Así que nada, espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chao